Hola, buenas, soy Ismael Martínez, asesor comercial de Mercedes-Benz Vegar Enelte. Hoy os vamos a presentar este Mercedes TLA 220 Diesel, ocasión estrella. En color blanco, línea AMG, cambio automático de 7 velocidades, techo corredizo panorámico, paquete de noche, navegador, cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento, asientos eléctricos y control de ángulo muerto, matriculado en noviembre de 2017 y 2.000 kilómetros. Para más información sobre este y cualquier otro vehículo, visiten nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias.